Montaje de la chimenea. Precauciones y recomendaciones. Antes de instalar su chimenea glazer, debe haber suficiente espacio libre para que quepa cómodamente contra una pared. La chimenea debe estar bien apoyada dentro o sobre una estructura. El soporte debe colocarse a la altura requerida para asegurar que el fuego no sostenga el peso de una pared terminada o de una campana de chimenea. La altura a la que fije el fuego en o sobre la pared depende de usted. Recomendamos una altura de 350-400 mm desde el suelo hasta la parte inferior de la abertura de la chimenea, no desde la parte inferior de la chimenea en sí. No apriete dentro de una abertura ni retuerce la chimenea durante la instalación, ya que esto puede deformar la carcasa e impedir que el vidrio encaje y funcione correctamente. Desembalaje e instalación. Abra la parte superior de la caja. Retire las cajas de accesorios y cualquier exceso de embalaje. Quite los tornillos en la base de la caja y levante la caja superior. Los soportes de fijación superior e inferior ya están instalados en la chimenea. Tendrá que quitar el soporte inferior para comenzar el proceso. Por ahora, deje el soporte superior en su lugar. Con ayuda, incline el fuego hacia adelante y retire los pernos M6 y las arandelas en cada esquina. Nivele, marque y taladre los orificios con una broca M10 y coloque los tacos. Con los tornillos de 60 mm, fije el soporte inferior a la pared. Coloque y mantenga el fuego en el soporte inferior y vuelva a colocar los pernos M6 y las arandelas en la chimenea a través de las ranuras, manteniendo la chimenea firmemente presionada contra la pared. Marque a lo largo del soporte superior y en las ranuras sobre cada orificio. Una vez más, retire los pernos y arandelas M6 en cada esquina del soporte inferior y coloque la chimenea en el piso. Retire el soporte superior de la chimenea. Utilizándolo como plantilla, marque los orificios de fijación en la pared. Taladre los orificios con una broca M10 y coloque los tacos. Con los tornillos de 60 mm, fije el soporte superior a la pared. Coloque y mantenga la chimenea sobre el soporte inferior y atornille el soporte superior de nuevo a la chimenea con los tornillos de 13 mm. En este punto, podrá nivelar la chimenea en consecuencia cuando vuelva a colocar los pernos y arandelas M6 a través de las ranuras del soporte inferior de nuevo en la chimenea. Lo más importante es que, si aún no lo ha hecho, se asegure de colocar el cable de alimentación firmemente en la chimenea. Efectos del combustible y montaje del vidrio. Cada chimenea Glaser tiene su propio diseño individual de troncos. Encontrará ese folleto en la caja de accesorios o puede ir a la página de soporte en www.flamerightfires.com. Se debe tener cuidado para asegurarse de que el canal en la parte delantera del fuego no se obstruya. Cualquier cosa que se haya caído en él debe retirarse antes de instalar el vidrio frontal. Una vez añadido su efecto de troncos, puede colocar el vidrio frontal. Empuje el vidrio lateral hacia la parte posterior de la caja. Notará que hay un espacio largo en la parte inferior de la abertura que corre a lo largo y frente a la salida del calentador. En un ángulo de aproximadamente 45 grados, empuje el vidrio hacia arriba en ese vacío, asegurándose de que la parte inferior del vidrio no roce el borde inferior de la abertura. Incline el vidrio hacia el fuego y bájelo con cuidado en el canal grande que atraviesa la abertura, evitando las compuertas. Coloque el asa en la parte superior derecha del vidrio. Si es necesario, asegúrelo con una llave Allen de 4 milímetros. El riel de vidrio superior es magnético y se fijará fácilmente en su lugar a lo largo de la parte superior de la abertura. Ajuste la posición de la manija acorde con el espacio en el riel. Con el vidrio delantero inclinado hacia atrás, tire del lado del vidrio lateral hacia adelante. Para abrir y cerrar el vidrio frontal, coloque su dedo índice en el mango como se muestra. Puede ajustar con precisión la posición de los paneles de vidrio frontal y lateral para brindar el mejor ajuste y acabado posibles. Por último y lo más importante, pruebe su chimenea antes de comenzar cualquier otro trabajo de construcción y vuelva a comprobar el cable de alimentación en la base del fuego. Una vez que su chimenea esté completamente instalada, se puede colocar un borde decorativo sujeto con imanes alrededor de la base del fuego para ocultar las fijaciones. Tu instalación está completa. Si necesita más ayuda o asistencia, visite www.flamerightfires.com.